Estamos con el Grupo Cinco, pero ahora sí les vamos a dar la sorpresa. Hoy será su primera presentación en Voce Sur, si no me equivoco. Y en este nuevo show y en su nueva casa que será el Grupo Cinco, él es ex charanga habanera, Dantes Cardoza. ¡Hola! Y mira, viene así. ¡Ja, ja, ja! ¡No está! Él no puede dejar el ritmo, ¿no? Él viene así aunque no haya música, ¿qué importa? Oye, ¿cómo así que me pasas de la charanga al Grupo Cinco? A este ritmo sabroso de la cumbia. Yo de hecho hice un disco en solitario en Cuba que tenía muchas cumbias y me fue muy bien. ¡Sí! Me asustó muy bien y siempre me gustaba la cumbia también. Y decidí entonces con el Grupo Mejor de Perú pasarme a la cumbia. ¡Oye, pero qué bueno! No, ya tienes tu primer... O sea, ya no vas a bailar salsa sino cumbia. Vamos a bailar salsa y cumbia porque el Grupo Cinco va a ser salsa, va a ser cumbia, va a ser todo. Oye, bueno, tengo que confiarlo entonces. Estás bien en el Grupo Cinco. Seguro, de hecho. Ya está en el Grupo Cinco, así que vamos, chicos, todos a la sala. ¿Ah? La patadita, la patadita. ¿Cómo es la patadita? Antes que cante. Yo... ¿Ah, quiere la patadita ahorita? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Tú te acomodas nomás. Acomódate, bonita. Ven, ven, Ángelo, vamos a... Dile cómo es lo de la patadita porque va a creer que yo soy agresiva. En esta posición. A ver. Muy bien. Que tengas mucha suerte en este nuevo... ¡Esto! Buena patada. Buena patada. Oye, te la vi con ganas, te la vi con ganas, perdóname. ¿Quién le quiere sobar la patadita? Yo no puedo, estoy comprometida. Katy, ¿quiere sobar la... Te usa, ¿no? Se usa que le soben después. Oye, me pasé, ¿no? No, 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 no. Bueno, de verdad que este grupo es muy querido en el Perú, muy lindo. Y qué lindo que te hayas incorporado a ellos. Muy buena decisión. Bueno, vamos a hacer el Dicen de mí con ustedes. Todos los artistas famosísimos y queridos siempre son víctimas de los rumores. Pero ese es un Dicen... Vamos a ver qué dice. Vamos con el primer Dicen de mí a ver quién lo contesta primero. Adelante. A ver. Grupo 5. Se dice que... Si tuvieran que elegir un tema que los marcó como grupo, ese sería la culebrítica, ¿es cierta? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Bueno, definitivamente en esta nueva etapa, segunda generación de Grupo 5, a partir del año 2005, 2006, hasta ahora el tema de la culebrítica fue un tema importante en nuestro repertorio. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros lo tocábamos en vivo, yo venía con mi disco, con Motor y Motivo, Te Das, me enamoré de Dicen y la gente me decía, no, 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 pero tenemos los culebríticos. En serio creo que es un tema que ha marcado a Grupo 5, veían los canales ahí parados. Ah, los canales. Y ni siquiera lo habíamos grabado, solo tocábamos en vivo. Bueno, y el paso de la culebrítica, ¿quién me lo hace? A ver, un pasito, un pasito. A ver, vamos con la culebrítica. Vamos con la culebrítica, ángelos. ¡Oh, los piratas! Ahí está, es bien culebrítica. Pa' que sepan, pa' que sepan. A ver, a ver. Y ya sí. A ver. Sa, 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 moviendo el cerdito, sa, 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 moviendo el cerdito, sa, sa. Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, mueva, japonaba, pa' el otro, pa' atrás, pa' delante. Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, tirando, tirando, comienza con ti pa' que te vas rebar, pás delirando, y muótate un cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, muevo tu cuerpo, tirando, tirando, con es el contrito que pás delirando. Yo tengo una culebrítica, iba a pegar una balística. Yo tengo una culebrítica.... ¡Muy bien! Ya te lo escuchamos mucho. ¿Y quién creó los pasos de la culebrítica? Perdon' Tú creaste los pasos de la culebrítica? Bueno, en realidad todas las chicas de los pasito aportan. Fernando León, que dio una cátedra también para poder bailar. Bailarín conocido. Dante, se pronto te vamos a ver bailando la culebrítica. Oye, oye, oye. Bobiendo el poquito. Yo repito la letra. Bobiendo el poquito. Sí, parece así nuestra secuencia de Pumper. Vamos con el segundo Dicen de Mi, del Grupo Cinco. Los integrantes del Grupo Cinco brillarán por su talento y nunca por sus escándalos. ¿Qué dice el... A ver. No, Quique. ¿Quién responde? Ángelo. Ángelo, Quique. La que se pasa la pelota. En realidad, los integrantes del Grupo Cinco van a brillar, por supuesto, por su talento, no por los escándalos. Porque aquí en el grupo hay talentos, como tú puedes apreciar. Ajá. No, de verdad, yo creo que eso es básico, ¿no? Para la credibilidad del grupo, porque el grupo además es imagen, ¿no? De tanta gente que los admira, viene de andar de escándalo en el escándalo, ¿no? Sí, 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 han sabido por eso. A veces como personas públicas es inevitable, ¿no? Pero igual dentro de la empresa tratamos de manejar y si la gente se analiza un poco, bueno, adiós, gracias. Ahora, cuando han estado dentro del grupo no ha habido esas cositas, a veces se da afuera, pero igual nos esforzamos para seguir siendo ejemplos, porque somos conscientes de que mucha gente nos sigue, ¿no? De verdad que sí. Vamos en el tercer, dicen de mí, del grupo cinco. A ver. Azul. ¿Qué dice que? Ese es año nuevo. ¡Woo! El éxito y la fama les han traído problemas, han sido blancos, dependidosos, delincuentes. ¡Wow! Ese es el, mira. Se adelgazó, adelgazó bastante. Por lo menos se adelgazó. Ese no ha sido un problema, ¿sí? ¡No, mentira! Elmer, cuéntame. Eh, bueno, yo creo que todos estamos expuestos, ¿no? Todo el país. Sí, todo el país está expuesto, siempre. Hay que tener cuidado, ¿no? En nuestro caso, siempre tomamos las precauciones, las medidas, los cuidados necesarios para poder estar tranquilos. Nunca falta, pero en esa oportunidad, pues, este, fue un asalto, ¿no? La mano armada, donde, uh, yo me acuerdo que estuve forcejeando con uno de los delincuentes que me estaba apuntando con una retrocarga, ¿no? Y que me daban miedo, no sé, en ese momento, la reacción que tuve, pero, adiós, gracias, pues, pudimos salir. Todo salió bien, sí, verdad. Me cayó un balazo, sí, me cayó un balazo en el pie. ¡Wow! Ya, pues, adiós, gracias, estamos acá con vida y con Grupo 5 para la rata. ¿Puedes seguir con la culebrita? Y podemos seguir con la culebrita. Ay, no, Dios, Dios, no es libre, de verdad, hay que tener mucho cuidado. Buerto, y último, dicen de mí, del Grupo 5. Se dice que... A ver, se dice que... ¿Qué? La cumbia y la salsa se unirán con el Grupo 5, también se unirán en salsa, por cierto. Ay, ay, está dando. Claro, eso. Vaya, por eso. Bueno, este... Hay que hablar un poquito todos, pero también. Muchachos, por favor. Por favor, aquí no lo hace el hombre. Yo pienso que el Grupo 5 se acaracrizaba por tocar siempre en todos, en todos, show. Cumbia, salsa, merengue, cruz, la cumbia de todo. De todo, no solo. Yo ahora más que con la... Con este integrante, prácticamente. Aportando más al fin. Aportando la salsa y la cumbia también. Pues somos una orquesta, ¿no? Somos 17 músicos en el escenario. Y, bueno, para la gente que conoce... Grupo 5, este 31 de enero, cumplimos 39 años. Saludos para el señor padre en el cielo, orgulloso. Y para todos los hinchas de Grupo 5 que saben, pues, mi padre en el año 94 graba una producción en Colombia. Grabó salsa, grabó bomba, grabó mucha cumbia también. Y, bueno, al... Sí, 39 años. Y a esta segunda generación de la orquesta. De verdad, qué bárbaro. Y las fans, cuéntame un poquito. Uy, las fans. Uy, las fans. Dantes y Ángelo te van a hablar de las fans. Ellos son los... ¿Qué es lo más alocado que les han hecho? No, yo creo que todo, cada uno de nosotros, los integrantes, tiene su público, tiene su gente, gente que lo quiere, lo esquema. Pero ¿qué es lo más alocado que han hecho por tío? O sea, o con el grupo, ¿qué les han hecho? ¿Les han mandado cartas? ¿Algo fuerte? ¿Algo fuerte? Sí, fuerte, sí, fuerte. ¿En Suecia? Algo fuerte fue en Estocolmo, en Suecia. Me lanzaron, pues, este... Una chica, sus dos prendas interiores. ¿Ah? Y se los puso. A juego, a juego. Subió, me puso, pues, la parte de arriba y la parte de abajo me lo puso acá en el cuerpo. Se lo puso. Entonces fue algo realmente fuerte, ¿no? Bien atrevida. ¿Qué atrevida? Pero es el cariño del público, es el cariño... Y no le da el teléfono, lo deja el hombre. Eso del fan nos da un motivo, ¿no? No es fuerza para seguir adelante también, ¿no? Son las fans, son las chicas que nos salen de nosotros. Elmery, otro que recuerdes, que tengan... No, bueno, básicamente eso, ¿no? Hay mucho público. Lo que más recuerdo es siempre la nostalgia cuando vamos al extranjero, ¿no? Que la gente, creo que ver que nosotros representamos a sus familias... A la familia, ¿no? A sus amigos. Y recuerdos. Y se extraña mucho, ¿no? Es muy difícil estar lejos, creo yo. Y ahora que tengo una semana lejos de mi casa. ¿Qué te ha pasado? A mí, no. Realmente, en las fotos, como siempre pide en cada show, la fotografía, los besos volados, esas cosas, no siempre, ¿no? Y siempre, había vos cantando las canciones, siempre el grupo también, claro. Bueno, siempre es bonito encontrarse con peruanos que triunfan allá en diferentes partes del mundo. ¿No quieres confesar que te han hecho lo que te han hecho? No, no, no. En realidad, no más que... Hay ahí, don Vasquez. Eso fue lo más. Lo máximo. Dantes, ¿qué esperas? ¿Qué te van a lanzar? A mí, no te puedo explicar. A mí me han hecho de todo. Yo quisiera que hagan una toma de los ojos de Dante. Me han hecho de todo. Me han hecho de todo. Me han hecho de todo. Dantes, ¿no? Me han apretado. ¿Ha sido hacer la denuncia a la comisaría? ¿Te han hecho de todo? No, no, no. Miren esos ojos, Dantes. Dijo gracias, dijo gracias. Hola. Bueno, a mí me han hecho de todo. Me han besado, me han tocado, me han regalado prendas, me han hecho muchas cosas y una vez, me recuerdo en el escenario, que una chica subió, ¿no? Y estaba con una salita corta, ¿no? Ya, una faldita. Una faldita. Se bajó la safalda en medio del escenario. No te puedo explicar. Una amplia de cosas. ¡Wow! No, no se te hagan que hacer eso. Censurado. Y eso mejor lo ven a las 1 y media de la mañana que repiten el programa. Bueno, chicos, están aquí. Todo el Perú nos está viendo y yo quiero que nos regalen un tema. Que vayan al escenario y se pongan, así como ustedes saben, ponerse. San rictos. San rictos. San rictos. San rictos. San rictos. Sí, agradecer este tema. Bueno, lo presentamos aquí en nuestro país como primera vez. Agradecer a Gianmarco Ciñado, que es el autor de este tema. El ritmo de mi corazón. Bueno, yo es un orgullo. Es un orgullo de verdad para nosotros. Grande, Gianmarco. Sí, lo máximo, Gianmarco. Es la primera vez que él hace una canción para una agrupación nacional. ¿Verdad? Así es. ¡Ganmarco! Y vas a escuchar lo bonito que estés. Ay, hermano, muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Dime quién? Por supuesto. No, para mi esposa que esté en las dulces. Un beso para tu. ¡Oye, este hombre! Gabrielita, Gabrielita de mi vida. ¿Ah? Mi amor. A mi hija, Gabrielita. A mi hija, Gabriela, mi reina. Yo también. Para mi... Dante, que hablo, Ángelo. Luisana, querida. Y para mi gente linda de Trujillo, chiquito y cartabio, mi corazón. ¡Eso! Eso, a mi novia, y a Abel, que la quiero mucho. ¿Cómo haces eso? Pero, ¿cómo haces eso? Es que está acá, está acá. Ahora la gente va a decir, ¡tienes novia, no! Bueno, vamos al escenario, chicos. De verdad, a bailar con el grupo 5. Para Guillermo Chávez, Hostel América. Vamos, vamos, ahora nos vamos más besitos. Nos vamos... Ahí estamos. Ahí está. Eso. Con los chicos del grupo. Presentan su nuevo integrante entre tú y yo. Cantan Ritmo de mi corazón de Yanmarco. Grupo 5. El amor es así, desde que te conozco. Nadie me hace sentir, lo que dicen tus ojos cuando me hagan de tu vida. Si supieras que me muero por tenerte junto a mí, ya no puedo guardar este secreto. El amor es así, sé que somos amigos, pero quiero intentar susurrarte al oído y conquistarte. Con mis besos esta noche es el momento, te confieso que por ti, hace tiempo que muero y que quedo contigo. Me quedé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre, en tu mirada una canción. ¡Ven que te la canto! Eh, 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 oh, 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 oh El amor es así, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mí no me interesa Solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti Toda noche la paso bailando contigo Sé que he colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción ¡Ven que te la canto! ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Lleva el ritmo de mi corazón! ¡Dime si la escucha! ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Es el ritmo de mi corazón! ¡Lleva el ritmo de mi corazón! ¡Gruz y goz! ¡Gruz y goz! Lleva el ritmo de mi corazón Es el ritmo de mi corazón Es el ritmo de mi corazón Bueno, Grupo 5 Les deseamos todos los éxitos del mundo Y esperamos que un ratito Seguir cantando y adelantarnos Muchas gracias No se olviden, hoy día en Bosé Sur Kilómetro 43 de la Panamericana Sur Mañana estamos en Ica Y el domingo estamos en Cayalti Con toda la gente del norte Un abrazo, muchas gracias El 13 de febrero estamos en Magno Chiclay Un saludo a mi amigo Guillermo Chávez Un saludo a mi amigo Un saludo a mi amigo Me echan service Con mucho carril Un saludo a todo el Perú Ya estoy aquí Así que Grupo 5 Y nos vamos a Bosé Sur Nos vamos a Bosé Sur Cati me ha dicho que Quiere sobrarte la patadita Somos hermano Cati Está venido su novia Cati es un momento Cati chica Bueno, nos vamos Vamos a la pausa